El campesino en el restaurante No pagó la cuenta Es el campesino que vi en la ciudad Y que desapareció entre la gente con Cusco A bordo de su carreta Seguramente lo llevó a su aldea Y si la encontramos, lo encontraremos a él Y también a Cusco ¡Ajá! Armel rompecabezas ¡Izma! ¿Qué? Estaba soñando con Ricky ¡Gracias!